que si, que si la loción, que si la gorrita, que si yo, entonces ¿O que si la loción? ¿Que si la gorrita? Pues algo, háganle algo con la marca ¿Yo qué sé? ¿Y el holograma? ¿Y el espectáculo? No, no, él es muy bien Háganle una prueba en ADN a José Joel, a ver de dónde le salió la sangre a él Háganle una prueba en ADN a José Joel, a ver de dónde le salió la sangre a él Háganle una prueba en ADN a José Joel, a ver de dónde le salió la sangre a él Hay que poner en orden ¿Qué se va a vender? Que si el llavero, que si la taza Ya quiero saber Si está padre, ¿no? ¿Lo hacemos?